bienvenidos a la semana world water week de vamos a hablar de innovación soluciones innovadoras para un mejor mundo y aguas inteligentes yo soy Sergio Campos soy director del banco interamericano de desarrollo bienvenidos a los que están aquí y a los que están en línea también siempre es un placer venir a CIWI para mostrarles lo que hemos hecho y también aprender de otras regiones y mejorar y colaborar para los retos que tenemos aquí queremos recordarles lo obvio pero a veces lo obvio vale la pena repetirlo el agua es esencial para la salud educación pobreza género y muchos otros objetivos la pandemia nos ha mostrado ha mostrado que nosotros no estamos preparados para luchar contra la pandemia y los diferentes retos que tenemos para tener servicios sustentables y una infraestructura resiliente servicios sustentables porque cuando en Washington se vio la primera medida para luchar contra COVID no todos tenían una buena fuente de agua o agua limpia y ha habido diferente tipo de inundaciones que afectan a las personas requerimos servicios sustentables y servicios resilientes una infraestructura resiliente en América Latina se está urbanizando de manera rápida al igual que el resto del mundo al igual que para hablar de la seguridad del agua no en el contexto de un país o una municipalidad porque el 71 por ciento de la superficie de agua de América Latina es en aguas de de para la población no podemos hablar de la seguridad del agua si no hablamos de un agua que está transfronteriza o compartida para ir al SDG 6 los retos que tenemos es mejorar la calidad del acceso al agua y también a la sanidad para poder ver los problemas y para para ver este tipo de colonias que se proyectan los problemas que tienen para resolver problemas de sanidad de manera sustentable el entender que las soluciones son tener que cuidar nuestro ambiente mejor y la desigualdad que existe entre las personas que viven del lado derecho y las que viven del lado izquierdo que obviamente es una reflejo y eso no es un collage muchos tienen abundancia y los que están juntos no tienen agua y también sin mencionar la desigualdad en género en cuanto a obtener el agua no sólo a nivel rural pero también urbano 200 millones sin acceso a un servicio continuo más de 490 sin acceso a salud sanidad y un tercio de la población sin tener agua potable y más de dos tercios sin acceso a un buen manejo y el agua que producimos se entra a las redes 30 40 por ciento de la infraestructura en las aguas rurales es no nos ayudan después de dos tres años si sólo el 6 por ciento de la inversión privada que viene américa latina se va al sector del agua mucho si nosotros seguimos haciendo lo mismo de lo que hemos estado haciendo en este negocio va a ser un continuo me vamos a seguir él es y vamos a tener los mdgs en 2021 y también voy quiero señalar estos puntos porque vale la pena repetidos porque tenemos que cambiar la manera como trabajamos la manera como vemos de las cosas y esa es la invitación esa es la invitación la innovación no sólo puede ser digital o técnica también tiene que ser operativa y tenemos que capacitar a la gente tenemos tiene que ser innovación social para incluir a los beneficiarios a la gente afectada y también debe de ser a través de soluciones de agua porque si no vamos a seguir construyendo grandes infraestructuras para resolver la capacidad para manejarlas hay una nueva realidad que requiere un nuevo modelo de gobierno y un nuevo modelo de manejo de los recursos de agua y también ese nuevo gobierno tiene que resolverse o cambiarse con el fin de ver los retos que tenemos en el cambio el cambio climático el modelo de arriba abajo ya no es relevante tenemos ahora que en las decisiones que hacemos a diario y en de manera anual tenemos que incluir a los beneficiarios que son las personas que se ven impactadas por ello con el fin de ver los retos que tenemos a través de la innovación en esta semana del agua preparamos dos sesiones la primera habla de construir un ecosistema de innovación dinámico cuál es el rol de los ecosistemas los grupos catalíticos que nos van a ayudar para innovar mantener la innovación para tener resultados y después una gran historia en cuanto a la innovación social a través de la sos de agua que es una asociación que tenemos con la fundación femsa circunso ley y la fundación coca-cola la primera sesión en este momento empieza como el programa principal de si hui lecciones innovaciones y otros sectores queremos aprender cuál es el sector de transporte telecomunicaciones y eso distinto y como logramos los resultados que tenemos que podemos aprender de ello después el martes vamos a tener la primera sesión la fuente de la innovación va a ser un premio para dar premios a los emprendedores también vamos a tener una sesión ahí después la segunda sesión de las lecciones aprendidas de otros sectores vamos a escuchar de las maravillas que ha hecho israel y en un territorio donde hay escasa agua asegurar la energía la comida y el agua para la población vamos a aprender de los retos que enfrenta ya va a mendoza y cape town y también o la ciudad del cabo y también vamos a ver cómo la innovación es tan importante para las corporaciones de agua y cómo podemos mejorar esta agenda después el martes va a ser un día muy ocupado vamos a tener un coctel por parte de fundación femsa y después vamos a tener la última sesión el martes que es la innovación en el gobierno y la innovación social el miércoles empezamos con la innovación de los operadores responsables de dar salud de agua a la mayoría de las ciudades tienen un rol importante para mejorar la innovación y también la tercera sesión del programa de si we va a estar manejado por fire innovaciones de otros sectores y cómo pueden ver este cambio y después de ello vamos a tener la innovación para servicios de inclusión y vamos a terminar el jueves con la innovación que pavimenta el camino para el futuro sustentable en las finanzas por ello tenemos una gran agenda muchos temas mucha innovación en el centro y también queremos agradecer a todos los socios que colaboran y a todos los socios más de 20 de ellos que nos ayudan a organizar estas sesiones y con ello quisiera yo darle la palabra a nuestros primeras panelistas un colega maravilloso un amigo que también tiene es el fundador de wood foundry no sólo está haciendo grandes cosas en innovación pero también está trabajando en nuestra región para ayudarnos a mover la aguja hacia adelante para de hacer para mejorar la innovación y sin más queremos darle la palabra muchísimas gracias sergio gracias a todos siempre es un gran honor participar con amigos y con colegas y con la fundación y también están comprometidos a los cambios de gran velocidad y lo valoro y sergio señaló que tenemos la oportunidad de hacer más y mejor y aquí en este mundo por su compromiso de y cómo hacemos las cosas mejores y cómo tenemos una innovación en tecnología asociaciones de negocios modelos de negocios y voy a regresar algo que aprendí de mis amigos y colegas Tom Higley hablando de los problemas y si me ve los medios sociales esperamos que para mejor y vamos a ver los problemas super perversos y también de cómo podemos nosotros hacer un mejor esfuerzo con estas acciones colectivos y y entonces cómo hacemos un mejor esfuerzo y cómo tenemos impactos y no los tenemos entonces con ello voy a hablar de un par de temas que es que me dio Tom Higley sobre sus atribuciones y Tom Higley sobre sus atribuciones y Tom dijo que esa era una buena idea yo soy Will Sammy y un poco sobre enmarcar los problemas es importante entender y tratar de resolver y tratar de domar y entra muy bien en la definición de problemas perversos y una de las cosas que son importantes yo estoy de acuerdo en el lado derecho del árbol del árbol creo que podemos tener abundancia no tenemos que tolerar la escasez yo soy una persona muy positiva que es un problema perverso Tom va a hablar con ello con más detalle y en cuanto a lo que viene después y entonces lo que realmente capturó mi atención cuando empecé a hablar con tom de los problemas perversos es que uno de los atributos es que ninguna parte involucrada puede resolver estos problemas perversos se requiere que todos juntos no sólo traigamos a los sospechosos usuales sino a los inusuales para que estén en una conversación y recientemente hemos adaptado problemas super perversos porque el ejemplo que tengo de los autores de estos problemas del cambio climático porque creo que cuadra y creo que que estamos tratando de resolver tenemos que te queremos resolver problemas el marco de los problemas perversos es está a la mano porque como los podemos resolver hay un problema aquí le pedí prestado la lámina a mi colega Tom que vemos en cuanto al involucramiento de los subgrupos aquí para tratar de resolver que podemos hacer las cosas mejor y más rápida incluye emprendedores que tienen la velocidad sin escala incluye el sector privado que tiene escala tamaño pero a menudo no tiene la velocidad son lentos son lentos en comparación con emprendedores y mi punto de vista personal es que las compañías multinacionales están bien adecuadas para ser jugadores clave en la construcción de estos ecosistemas porque porque dependiendo de quienes son en el sector de la industria tienen la velocidad ciertamente la escala tienen poder de competencia y conveniente y trabajan muy de cerca con las fundaciones bancos de desarrollo y emprendedores y realmente podemos tener soluciones que sin duda no podríamos haber tenido solos y cuáles son las comunidades catalíticas estas esta es una lámina que tiene algo importante que se relaciona a el agua y lo que me encanta de ello es que alienta y tenemos que tener diversidad un propósito conjunto y crea algo crea soluciones de herramientas o movimientos o modelos de negocios y también Tom a través de la definición y Tom va a decir unas palabras y realmente Tom va a estar sentado aquí en estas mesas y aquí tengo el estradas y aquí tengo el estradas y también vamos a llamar a Alejandro de la fundación FEMSA que va a hablar de seguridad del agua y al doctor Stefan Ullenbach de la organización director de ideología agua de la organización meteorológica del mundo. entonces con ello Tom por favor ven y después vamos a pedirle a todos los demás que también suban al estrado gracias Sergio gracias a todos ustedes yo soy Tom Hiley de el director general de X Genesis estamos hablando de los problemas perversos que incluyen lo que pasa con el agua en el resto del mundo estoy aquí y creo que la razón por la que me invitaron es porque mi enfoque en particular en los últimos ocho años ha sido sobre los problemas perversos sobre salud, agua, clima y más y lo que les voy a decir son un poco de cosas porque los problemas perversos son diferentes de los problemas domados y voy a hablarlo de otra manera vamos a empezar con problemas sencillos toma uno, hace uno café y es sencillo hay una receta, es objetivo sabe uno que mete uno y que va uno a obtener hay un insumo objetivo y un resultado objetivo y sabemos que hacemos un problema complejo a diferencia son las 377 no es tan sencillo hay como construimos un Boeing de 377 hay muchas cosas que se deben de ingresar sin embargo con los procesos y talentos y conocimiento de ingeniería se puede construir un 737 un Boeing 737 sabemos que va a poder hacer pues va a despegar va a aterrizar de manera segura y todo debe de funcionar y con ello hemos hecho un buen trabajo los problemas perversos son animales distintos no son problemas simples o complejos son complejos ellos tratan de surgir en cuanto a sistemas adaptativos complejos y para entenderlos se requiere mucho más tiempo y atención y aprecio para poder ver cosas que no vemos de manera ordinaria por ello requiere diversidad de perspectivas cuando estamos hablando de la comunidad catalítica la comunidad catalítica es una de las maneras en las que podemos empezar a resolver los problemas del mundo la comunidad catalítica nos permite el poder ver y tomar perspectivas que no veríamos de otra manera y por eso la diversidad de la participación y la participación y conexión en un propósito en común es muy importante y no es suficiente porque la diversidad de la participación a través de los sectores tiene que estar alineada en un propósito compartido que nos lleva a la colaboración y el aprendizaje dentro de un objetivo dentro del objetivo de crear algo que no había existido antes el objetivo de crear algo que requerimos que puede ser un proyecto que podría ser también una institución un movimiento una tarea estoy hablando de problemas perversos en el contexto de cosas como el agua y el clima y vamos a agregar una cosa más en la mezcla antes de tomar mucho de su tiempo y creo que es que para poder hacer ese camino en ese contexto yo me enfoco en lo que los emprendedores pueden traer en ese contexto que traen lo que se requiere de la perspectiva del agua y cuando pienso en ello cuando pienso en lo que los emprendedores contribuyen en ese contexto no solo tenemos que resolver el problema complejo y perverso sino cuáles son los puntos de apalancamiento el apalancamiento que estamos viendo en el contexto de problemas complejos es algún lugar en donde vamos a poder en el futuro ver cosas que no hemos visto antes voy a señalar las compañías tecnológicas creadas en la historia del mundo que tienen que tienen emprendedores que crearon soluciones de acuerdo con posibilidades adyacentes y lo que hicieron no pudo haberse hecho cinco años antes a lo mejor ni siquiera un año antes entonces estamos viendo oportunidades que pueden surgir para empezar a resolver problemas perversos relacionados con agua y los estamos viendo estamos viendo estos problemas en el contexto de una comunidad catalítica y posibilidades adyacentes y eso no es trivial yo diría que nosotros no tenemos muchos ejemplos para hacer esto con éxito en el contexto del agua muchos de los ejemplos tienen éxito de hacerlo en el contexto del clima y nosotros no pero si lo podemos tener como Will soy un optimista yo soy un gran optimista de lo que puede suceder en este contexto y tenemos que apalancar todas las posibilidades adyacentes para lograrlo y eso quiere decir que hay inteligencia artificial eso quiere decir nuevas maneras para conectarnos unos con otros para apoyar la capacidad catalítica para que surja de lo que estoy hablando y tengo estoy muy emocionado porque al involucrarnos en estas conversaciones y al comprometernos en estos problemas vamos a empezar a ver que vemos un camino muchos caminos para crear valor en el mundo y para eso estoy aquí ¿están listos para que me siente? pues sí bueno muy bien entonces tengo me siento muy honrado por estar aquí y espero la conversación porque todo lo que estamos explorando son cosas más difíciles de lo que hemos hablado desde este momento y estoy muy emocionado y en este momento quiero agradecerles a todos ustedes para seguir adelante excelente excelente vamos a pedirle a todos que suban para tener una conversación una sesión de preguntas y respuestas stefan por favor me encantó la historia del café porque debería todo de ser así de sencillo bueno con el fin de enmarcar y proporcionar contextos cada uno de ustedes pudiera hablar un poco sobre qué es lo que están haciendo hablen un poco de su rol hablen un poco pues su rol es obvio pero stefan si pudiera hablar de qué es lo que ustedes hacen con la WMO y un poco brevemente pudiéramos regresar a qué es lo que hacen alrededor de ecosistemas innovadores involucrarse con otras partes involucradas en la nación de las comunidades y cómo piensan en tener un mayor impacto y después tomisergio suena bien claro quiere pararse mejor así muchas gracias a todos ustedes yo soy stefano un blog pertenezco a la WMO soy director de ideología en 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 Chrysler creo que alguien más lo dijo ese no es el tanque más innovador que podríamos pensar pero seguimos tratar queremos resolver y hacer una contribución que otros realmente aprecio en la sesión anterior con con ustedes y Tom de los problemas porque los problemas de agua son problemas más grandes con los cambios climáticos y obviamente con las asociaciones mundiales el agua el clima van en la misma dirección todos estos problemas pero cuando alguien en una discusión casual me dice cómo resolvemos el agua no sé ni qué decirles porque es tan complejo y porque no sabemos ni en dónde empezar lo que hacemos para tratar de resolverlo con éxito es que lo dividimos y decimos el agua y cambio climático y qué es lo que hacemos estamos hablando de calidad y cantidad y el aspecto de cuáles son los diferentes aspectos de suministros de agua y sanidad cuál es el impacto de los extremos entonces por ejemplo las sequías y las inundaciones la investigación nos dice que cada vez hay más de inundaciones y sequías y entonces qué podemos hacer al respecto porque no podemos hacer mucho contra el aumento de las lluvias y la mitigación del cambio climático está fuera de nuestro control pero en una ciudad tenemos que pensar en los sistemas de alerta temprana para proporcionar servicios a la sociedad para que se preparen y para que puedan manejar estos peligros una alerta temprana pues se requieren muchos aspectos tenemos que tener mejores métodos de observación tenemos que compartir datos bancos de datos modelos capacidades y que la capacidad que la sociedad esté alerta y realmente estamos ver tenemos que desenredar un problema tan compleja en algo más sencillo para cada vez entenderlo más y con el ejemplo de tener un mejor monitoreo bueno el problema es que no tenemos datos o no compartimos los datos o los datos son de mala capacidad o cuáles son las vulnerabilidades de la sociedad y entonces empezamos a diseñarlo y si nosotros empezamos para resolver estos problemas pues no nos ayuda realmente el tratar de desenredarlo para llegar a un nivel de granularidad que nos permita diseñar una intervención las necesidades de innovación y los diseños de innovación sería una respuesta pero quiero darle la palabra a mis colegas claro bueno lo que nosotros hacemos en la fundación FEMSA que es analizón de la directora de seguridad de la agua nosotros hacemos yo manejo el programa de seguridad de la agua la fundación FEMSA y para América Latina para los países en los que trabajamos pero para responder a su pregunta sobre lo que yo hago todos los días es trabajar con las personas y relacionas y entender los problemas de cada una de las diferentes ubicaciones y en el contexto de seguridad del agua que mencionamos que ya es complejo en estas diferentes cuencas encontramos soluciones innovación para resolver los problemas perversos y complejos que tenemos voy a detenerme ahí porque creo que es importante que tomemos estos puntos que son las relaciones las redes con las personas y el poder entender la seguridad del agua en las diferentes ubicaciones gracias que mencionó ese punto porque en la sesión privada hablamos que la gente confía y yo incluido nosotros olvidamos el lado humano que es el es el pegol es lo que importa gracias voy a regresar a ello Tom por favor debí haber mencionado que el 10-10-10 pero si pudiera hablar un poco más sobre esencialmente su camino de 10-10-10 y el análisis en este estudio esto es muy útil porque ahora para mí de alguna manera habla sobre la evolución y la manera de pensar de cómo hacemos esto mejor más rápido y cuál es su modelo su plataforma de cambio si pudiera por favor enfocarse hacia dónde va sería maravilloso y después le damos la palabra a Sergio gracias nosotros llevamos a cabo el primero de los programas que tuvo que ver con estos problemas grandes problemas del agua en 2015 y les hablaré de lo que pasó como resultado de esto al principio la noción fundamental es que algunos empresarios estaban persiguiendo lo que les importaba en el mundo entonces nos hacía falta eso y estábamos viendo demasiados apps para conocer gente para pasear perros pero estas personas extraordinariamente inteligentes vimos que bueno eran dedicados eran empresarios dedicados en cosas que a veces no importaban eso me sorprendió entonces hicimos la iniciativa 10-10-10 10 problemas graves en ciertas áreas como el agua con 10 empresarios cada uno de ellos tenían que crear una nueva empresa digamos en los siguientes 10 meses y les dábamos 10 días para digerir todo el marco de estos problemas graves y entenderlos y por cierto no nos importaba si no tenías expertos en algún tema nosotros específicamente queríamos a los empresarios que fueran capaces y estábamos dispuestos a escuchar a los expertos en materia y personas que nosotros incluimos también y eso logró que hubiera colaboración y mucho compromiso entonces la idea era vamos a aprender de los que están allá haciendo algo sobre los problemas de lo que se tiene que hablar vamos a invitar empresarios a la conversación vamos a darles los recursos necesarios y si deciden crear una empresa vamos a ayudarles a obtener acceso al capital y todo lo que necesiten para que sean exitosos como empresarios eso fue un inicio eso fue el 10-10-10 este apoyados por XGenesis también y también uno de los programas más recientes es el desarrollo de un estudio como de de capital de riesgo no es lo mismo que un acelerador típico estudio crea las empresas el Venture Studio y digamos que es cofundado por instituciones entonces el punto de este estudio es aplicar la capacidad de los empresarios con cierta velocidad con capital para apoyar estas iniciativas después seguir recaudando más capital pero también abordar estos problemas graves climáticos en el sistema sanitario etcétera eso es lo que hemos logrado y obviamente hay mucho más que va a continuar obviamente gracias en mi caso estoy en la división de sanitización del agua en el banco y tenemos que crear sostenibilidad y acceso al agua saneamiento del agua también y tratamiento de los residuos de los residuos sólidos también entonces nosotros estamos tratando de crear innovación en América Latina a través de innovación podemos hacer las cosas más rápido y más y con menos costo creo que eso es muy importante porque detrás de lograr los ODS al tratar de optimizar la innovación tenemos que enfocarnos en estos servicios públicos y pensar y entender cómo podemos lograr estas soluciones innovadoras sostenibles a lo largo del tiempo el problema no es la innovación el problema es que algunas de estas innovaciones pueden acabar siendo solo estrellas deslumbrantes por un tiempo y después desaparecer estrellas fugaces entonces además de las innovaciones o los problemas graves tenemos que hacer estas iniciativas sostenibles y con esto estamos tratando de promover la creación de ecosistemas de empresas de fundaciones de investigación el trabajo con las partes interesadas las poblaciones afectadas como dije al principio la innovación no solo es digital o técnica sino social e ambiental y financiera y se tiene que capturar esto entonces te hago un par de preguntas de preámbulo y después obviamente sientanse libres de ustedes también hablar con sus copanelistas aquí entonces ¿qué creen que ha cambiado o qué tiene que cambiar en cuanto al escalamiento de las soluciones entre esas barreras que quisieran ver para las innovaciones y cómo se cuantifica el impacto de los programas? de alguna forma algunas de estas cosas son bastante directas o sencillas pero me interesa sobre todo el impacto para resolver ese rompecabezas entonces empecemos con esa pregunta entonces Ana ¿cómo crees cuál crees que ha sido el cambio para escalar esas soluciones y si tuviera una varita mágica tú qué harías si tuvieras una varita mágica obviamente también siéntete libre de decir que necesitas más fondos empiezo a partir de ahí genial a partir del financiamiento cuando tratamos de escalar las soluciones a veces sí tenemos soluciones a escala menor pero cuando quieres verdaderamente escalarlo tienes que arriesgar más y el riesgo de financiamiento puede ser más alto entonces tienes que estar dispuesto a perder también y tienes que ser valiente eso sería un punto para mí o sea el tener que entender el escalamiento necesita riesgo y también entender que estamos trabajando con estos proyectos de naturaleza social como dije en un contexto humano y procesos humanos hay que escalarlo por lo cual es difícil ya que los contextos son distintos las ubicaciones los lugares la gente es compleja se tienen formas distintas de pensar por ejemplo cambio conductual eso es un componente muy importante que estamos explorando al tratar de adaptarnos a diferentes contextos proyectos el cómo entendemos a la gente a la que estamos sirviendo entonces para mí eso también es algo que tenemos que tener en cuenta para poder escalar las soluciones y tercero serían mecanismos para compartir conocimiento cómo invertimos más en eso porque creo que nosotros aquí estamos repitiendo los mismos errores y creo que al mismo tiempo estamos haciendo proyectos tal vez otra organización está haciendo los mismos proyectos que nosotros pero cómo cómo lo sabemos cómo entendemos lo que necesitan también entonces hablando de nuestra organización tenemos que invertir más en esta parte porque nosotros lo hacemos mucho día a día o sea vamos al día tratando de resolver los problemas tratando de encontrar seguir las las metas seguir nuestra estrategia haciendo más innovaciones pero pues cómo invertimos también en capacidades para tener plataformas y compartir los aprendizajes gracias sí comentaste algo muy interesante sobre compartir conocimiento y tener esa conversación tuve una conversación con un director ejecutivo y me dijo sobre los servicios me dijo los servicios no deben de competir entonces hacemos un buen trabajo en compartir conocimiento y compartir conocimiento y las mejores prácticas entonces eso me abrió los ojos también porque a veces no se piensa en eso pero creo que sí puede ser un poco más complicado lo que pensamos Estefan de WMO adelante que es una organización mundial sí por supuesto que para el escalamiento queremos incrementar nuestro impacto pero si lo escalamos para problemas graves puede ser difícil o peligroso porque por definición son muchos actores muchas dependencias muchas relaciones que no se entiende del todo esa es la definición que nos dio Tom y algo que nos haga escalar y que nos ayude a mejorar el acceso al agua potable creo que tal vez a veces no estamos llegando a las comunidades correctas por ejemplo entonces el escalamiento tiene que estar acompañado por muchas inversiones sobre cómo funciona el escalamiento y cómo saber lo que funciona bien a pequeña escala cómo puede funcionar a mayor escala los aprendizajes son súper importantes para estas iniciativas tal vez simplemente tenemos que hacer cosas diferentes a mayor escala pero tenemos que entenderlas al definir estos problemas son consecuencias impredecibles que no conocemos entonces el escalamiento clásico puede ser el monitoreo de evaluación y aprendizaje y no digo que siempre seamos los mejores en hacerlo pero sí deberíamos incluir esto en la disposición aquí con si la nota de precautoria es es que hay que tener en cuenta que no es como que no tiene nada de sencillo cada lugar es diferente y cada iniciativa es diferente bueno tengo que hacer aquí una alerta se dijo y Tom si ustedes en un minuto bueno antes de que Gabriela me diga que me vaya del escenario ustedes podrían continuar y darnos su opinión el diseño voy a decir algo al respecto cuando Eleanor dio un dio un discurso aquí en Estocolmo en 2009 habló de los principios importantes o críticos hablamos de mercados gobiernos para obtener valor real ella habló de esto de manera muy efectiva de lo que habló fue de diseñar el diseño de lo que nos está dando una solución o lo que nos puede llegar a dar una solución y ahora que esto se menciona es que tenemos que diseñar no solamente algo en un punto en el tiempo sino que tiene que tener la capacidad de adaptarse también a los cambios que vamos a ver y eso es es lo que lo hace más efectivo y tenemos que pensar en todas las herramientas posibles que podemos utilizar y mencioné la inteligencia artificial como una de las cosas que son críticas e importantes para que nos ayude a ver los patrones y nos puede ayudar también a abordar problemas complejos que abordamos como humanos creo que esto es algo muy importante el diseño es que abarca todo se trata de que el diseño siempre estamos diseñando ese futuro queremos el futuro en donde queremos que viva la humanidad y ver si y tener formas de ver si lo logramos o no monitoreando el cambio por supuesto si dando seguimiento al tema del diseño creo que lo más importante que tenemos que hacer para poder escalar y proporcionar soluciones es diseñar la gobernanza en la que vivimos a través de cambio climático hay inundaciones verdaderamente no convencionales incendios forestales abrumadores necesitamos verdaderamente diferentes soluciones con mejor diseño mejor protocolo porque por ahora no son relevantes y para hacer esto tenemos que involucrar las partes interesadas para que estén mejor equipadas mejor preparadas para que puedan decidir ellos mismos qué es lo mejor o cuál es la mejor solución entonces de cierta forma queremos escalarlo pero tener soluciones adaptadas o específicas para un área entonces a través de la revisión y el mejoramiento de nuestra gobernanza podemos definir soluciones locales que tal vez serían la forma de abordar los diferentes retos ok genial entonces tengo que pasar a preguntas y respuestas nos quedan seis minutitos vale entonces abrimos a preguntas y respuestas entre más manos mejor si no tienen preguntas incluso pueden seguir levantando la mano gracias Amanda de Human Rights Water en el momento estoy pensando y tratando de descifrar por qué no hay suficiente inversión en la infraestructura en general siempre es una relación pobre el dinero o las grandes cantidades de dinero van a otro tipo de infraestructura que no sea agua entonces una de las razones por estas hay muchas pero una de las razones tiene que ver con el hecho de que es a menor escala entonces las grandes inversiones estamos hablando de miles de millones de dólares grandes infraestructuras pero lo que estamos hablando aquí es una escala menor a base a nivel comunitario para aplicar estas soluciones ¿cómo lo escalamos? ¿tienen algo que comentar? Sergio creo que eso trae todo tu nombre uno de los problemas que tiene el sector es que el servicio de agua y saneamiento y la lucha contra el cambio climático como problemas fenómenos como inundaciones se basa mucho en los municipios que están muy alejados de los gobiernos centrales los que verdaderamente tienen control de los recursos ese es uno de los problemas el segundo problema es que siempre hay interferencia política que no permite que los fondos fluyan hacia las diferentes localidades el tercer problema que tenemos es que a veces si hay alineación política pero no hay proyectos a veces los proyectos que encontramos no son los proyectos adecuados para las soluciones que tenemos que abordar entonces sería una combinación de las tres cosas que están logrando que los que hagan que los recursos y eso es lo que no lo eso es lo que hace que los recursos se desvíen y no se apliquen a saneamiento del agua sí una pregunta muy interesante porque estamos pensando nosotros mismos en cómo crear innovación para el financiamiento creo que es algo que tenemos que empezar a considerar nada más tecnología y soluciones sino también mecanismos financieros y también formas de pensar al respecto por ejemplo primero tenemos que pensar en que la inversión aparte la inversión se perderá como dije a veces esta es la naturaleza de los proyectos que sólo que están diseñados para o por ejemplo las funciones que hacemos se diseñan sólo para financiamiento catalítico y el otro es crear o pensar fuera de la caja algo que estábamos diciendo es que por ejemplo sólo vemos infraestructura como servicio y eso se ha mencionado en diferentes conversaciones solamente el punto es tener diferentes formas de pensar gracias gabriel nos queda tiempo para una pregunta más gracias parece que no está utilizando el micrófono la persona me pregunto una disculpa pero no está utilizando el micrófono que creen que están haciendo las nuevas generaciones para resolver esto una disculpa está muy lejos del micrófono la persona que interesante porque en el sector del agua lo podemos ver porque 40% de las personas tienen cabello gris como yo canoso como yo y el 40% si son jóvenes que hay una brecha aquí entre el sector del agua que tiene que atraer a profesionales jóvenes que son profesionales de mediana edad pero el clima cambio climático resuena muchísimo entre los jóvenes y necesitan las razones correctas para entrar al sector una de las cosas que hacemos es promover el emprendimiento y con esto hemos tenido dos hackathons y me pueden corregir si me equivoco pero creo que más de 600 personas no ni siquiera profesionales jóvenes que se inscribieron y que se organizaron en diferentes grupos identificaron retos en un contexto informal sobre el cambio climático la cuenca etc entonces tienen un rol son los emprendedores los inventores del futuro y se tiene una comunidad bastante activa de hecho nosotros estaríamos aquí básicamente para apoyarlos asegurarnos también que estén empoderados que se incuben las ideas y que ellos así puedan generar las soluciones para los siguientes problemas si oficialmente se me acaba el tiempo lo que significa que a ustedes se les acabó el tiempo también cierto entonces voy a incluir algo más porque sigo aquí parado entonces espero que ustedes sean los enemigos del status quo y lo digo en serio que todo tiene que cambiar que no nada más o sea básicamente se necesita un verdadero cambio y que lo hagan con pasión bueno claro ok quería mencionar y que el colega más bien presentar a mi colega y amigo que ha sido una fuerza importante fuerza impulsora a leonela barreto mi colega adelante siento que si me quedo aquí en el podio nadie me va a ver me pueden ver bien ok muy bien muy bien muchas gracias Will Tom y a los panelistas fue maravilloso escucharlos a todos mi nombre es leonela barreto dillon directora regional para CIWAS en latinoamérica que estamos en suiza y los últimos años hemos estado colaborando con el banco interamericano de desarrollo sobre todo con marcelo basani levanta la mano por favor y hemos estado estudiando los innovaciones en los ecosistemas y en el saneamiento del agua entonces estamos muy felices de estar aquí compartiendo con ustedes algunos de los aprendizajes que hemos tenido y de las herramientas que tenemos para el uso del marco de esta cooperación dentro del marco de esta cooperación estamos hablando de comunidades catalíticas cierto entonces sabemos que las comunidades catalíticas son estos grupos de organizaciones que se juntan y piensan de manera distinta y aportan soluciones para estos problemas graves entonces quiero que piensen en estas comunidades catalíticas para los siguientes o durante los siguientes siete minutos como si estuviéramos en un partido de fútbol ¿va? entonces todos o cada uno de estos jugadores tienen diferentes capacidades como Messi Mbappé y Neymar y si se coordinaran podrían verdaderamente meter un gol o incluso ganar la copa mundial como España lo hizo entonces para nosotros así debe de ser estos así deben ser estos ecosistemas de innovación o innovadores creemos porque son sistemas colaborativos que se conforman de diferentes actores con diferentes habilidades intercambian interactúan en un entorno que de hecho promueve ese desarrollo y la adopción de estas innovaciones que lleva a y contribuye a mejorar la cobertura la eficiencia sostenibilidad esto resulta en mejorar el agua como y el servicio de saneamiento para la población el saneamiento del agua para la población me dio mucho gusto de hecho ver en las diapositivas de Will los mismos actores creemos que estos jugadores serían la academia la comunidad de investigación y desarrollo las organizaciones de desarrollo multilaterales los que apoyan las ONG las incubadoras los expertos entidades inversionistas y luego tenemos a los que están en la ofensa digamos los jóvenes los rápidos los que verdaderamente pasan la pelota y se lo pasan al más experimentado a que son las empresas del sector privado y lo tenemos a nuestro Messi que es el el que está mejor posicionado para meter un gol entonces esto puede mejorar al sector todos ellos quieren mejorar el sector él es digamos digamos que Messi sería el delantero entonces tenemos diferentes componentes que se llaman atributos pilares que son ocho componentes ocho pilares cuando los platique ustedes podrán entender lo que se necesita para que ellos jueguen necesitan uno talento necesitan cultura necesitan liderazgo necesitan políticas instrumentos para aplicar las políticas financiamiento apoyo una red marcos regulatorios también y también por supuesto demanda no hay punto en incluir nuevos productos y servicios si nadie los quiere usar entonces todas estas interacciones de hecho contribuyen a acumular más esos componentes y esos componentes pueden permitir la interacción de estos actores y esto no pasa orgánicamente como decir ok vamos a organizarnos vamos a meter un gol no se necesita un coach o un director técnico digamos que será el que les va a decir cuál va a ser el juego normalmente en nuestros países debido a las características intrínsecas suele ser el estado el que nos dice ok este es el objetivo de la innovación estas son las brechas estos son los problemas los problemas graves entonces vamos a poner todo nuestro esfuerzo en resolverlos esto es lo que también encontramos en nuestro estudio con marcelo es que nuestros sistemas de innovación esto no sucede de un día a otro ok empieza con la fase de la incepción en donde tenemos de la concepción donde tenemos algunos emprendedores que empiezan a crear cosas nuevas y después pasamos una segunda fase que es el nacimiento un poco de más bueno digamos a más actores innovando y después estamos pensando en la fase del crecimiento donde muchos actores están interactuando colaborando y eso lleva al declive de la fase de la madurez cuando vimos es o lo que vimos es lo primero esos ocho elementos los recuerdan el financiamiento etcétera demanda ok todo esto muestra características que son muy específicas para el estado de madurez por ejemplo el liderazgo al principio no existe un líder no hay nadie ahí pero de repente en la etapa de nacimiento se tiene un nacimiento que no es el estado se tiene un líder que es alguien más que eso es conveniente para todos después de la fase del crecimiento es cuando los líderes verdaderamente asumen ese liderazgo con dinero con políticas con diseño y con desarrollo y después viene la fase de la madurez que es cuando hay otros sectores más interesados entonces lo que hicimos Marcelo y yo lo que hicimos es que tomamos estas características y las incluimos en nuestro sistema de puntuación digamos entonces gracias a esto pudimos crear o inventar esta herramienta que nos permite diagnosticar y reforzar los ecosistemas innovadores de agua y saneamiento entonces tenemos esto muy sencillo porque primero dijimos vamos a recopilar evidencia cuando verdaderamente revisas la información te das cuenta que si hay cosas que están sucediendo entonces se recopila evidencia después dices de estos componentes en qué etapa se encuentran con base en ese estudio se construye un mapa que de hecho es su campo de fútbol después se da prioridad y después se decide la estrategia con base en estas medidas de reforzamiento que se tienen que son 37 entonces esta herramienta que les presentamos pronto va a estar en la página web de Source of Innovation fuente de innovación pueden ingresar pueden aplicarlo a un sistema diagnóstico y después si tienen más preguntas y quieren emprender más o saber más de esto pueden hablar con Marcello Bassani para hablar bueno él es de la división de saneamiento y agua para que tengan esta conversación y podemos trabajar en conjunto también y lograr que este sector del agua entre en este sistema innovador vibrante muchísimas gracias gracias a todos entonces ahora quiero llamar al escenario a mi amigo José Antonio Torre que me parece que está en línea no sé si nos escucha si ahí está sí hola José Antonio hola Gabriela a Leonela disculpa José Antonio Torre es el director del centro para el futuro de las ciudades en el tecnológico de Monterrey de Nuevo León México él nos va a presentar una iniciativa que se llama iniciativa innovadora y de hecho ella ellos aplican la herramienta nos va a contar cómo funciona tiene ese micrófono gracias Leonela estoy encantado de estar aquí en esta presentación digital vamos a presentar mis láminas ¿verdad? ustedes las van a poner o alguien más pero bueno yo lo puedo hacer si no no hay ningún problema entonces voy a hablar un poco sobre México y voy a hablar un poco del estado de Nuevo León muchísimas gracias y Leonel ya me presentó pero como muchos de ustedes saben los últimos años en México hemos estado teniendo una crisis de agua muy severa en el 2022 el 81% del territorio mexicano tuvo diferentes niveles de sequías el gobierno federal declaró un problema de seguridad nacional y en esta gráfica pueden ver la parte norte de México la parte central de México han sido golpeadas de manera más severa siguiente lámina por favor como ustedes pueden ver en el círculo rojo el estado de Nuevo León y vamos a hablar del estado de Nuevo León en el área metropolitana de Monterrey que es la capital del estado de Nuevo León en la siguiente lámina siguiente por favor y el área de metropolitana ha crecido en las últimas décadas enormemente y la segunda área metropolitana más grande con 2.5 millones de habitantes 92% de la población en Nuevo León se concentra en el área metropolitana de Monterrey y como pueden ver en esta lámina en la parte inferior derecha de la gráfica nosotros podemos ver que los últimos seis años la precipitación ha estado abajo del promedio histórico y tenemos una población más grande más actividad menos precipitación un problema perverso que como hemos escuchado en el último panel y entonces en el 2022 en la ciudad en el área metropolitana de Monterrey subimos la peor sequía en los últimos 50 años y es una situación que sigue en el 2023 obviamente la crisis climática tiene que ver con ello y aún más importante la falta de cultura de resiliencia y la falta de gobierno como en el último gráfico es un gobierno federal es un gobierno problema es un problema de las municipalidades del gobierno estatal del gobierno federal es una falta de sobre explotación de agua contaminada de infraestructura sabemos que tenemos mucha investigación y documentos que han publicado las universidades junto con la mía la universidad de Monterrey que estábamos enfrentando un problema muy serio en el futuro y lo hicimos estamos enfrentándolo en este momento y si tenemos la posibilidad de prevenir estas situaciones pero no actuamos al respecto no hubo una dinámica del gobierno no hubo una comunidad que se preocupara por ella siguiente lámina y como se pueden imaginar la situación afectó principalmente a las comunidades más vulnerables creando un problema social muy complejo y a partir de esta crisis el gobierno federal y el estatal y ha trabajado mucho y ha hecho mucho trabajo en muchas inversiones y hay muchas actividades y hemos dicho que una cultura de resiliencia ha surgido a través de las actividades que estamos haciendo para acelerarlo y siguiente y ahora ahora nos dijeron ahora las universidades juegan un papel muy importante en la investigación y entonces el TEC de Monterrey lo vimos vimos el uso del agua y de repente como lo mencioné antes hemos publicado muchos documentos sobre los retos de la disponibilidad de agua en Nuevo León y en México y ahora vemos vemos algunas fortalezas más allá de la investigación y de las capacidades de la universidad el campo es más importante en Monterrey tenemos 26 campos en México tenemos un centro de agua para América somos el centro de la ciudad de las ciudades y con ello queremos poner estas capacidades con el fin de empujar hacia adelante la innovación y nosotros pensamos que uno de los roles de la universidad por lo menos en el tecnológico de Monterrey es impulsar la innovación y hemos estado trabajando en ese lado del problema de este problema perverso siguiente por favor y entonces a partir del 2020 hemos estado trabajando junto con el con la fundación FEMSA con el BID y hemos estado coachear o ayudar sobre este torneo y hemos dicho vamos a darle vamos a dar un empuje hacia un sistema innovador para tener un enfoque aplicado en los ecosistemas enfocarnos encontrar innovación en herramientas de finanzas e inversión y crear los apoyos coordinación colaboración para impulsar un ecosistema con innovación y eso fue antes de que nos haya golpeado la crisis severamente siguiente por favor entonces esta herramienta que Leonela nos presentó llegó en el mejor momento y este año hicimos una evaluación rápida sobre el ecosistema de innovación de Nueva León y estos son los resultados de esta evaluación rápida algunas cosas y algunas de las áreas están en una etapa de recién nacimientos otras de incepción pero nos permiten enfocarnos en las siguientes actividades para apoyar e impulsar un ecosistema de innovación hacia un estado un poco más maduro por ello a través de ello nosotros decidimos enfocarnos en cuatro de los pilares que Leonela mencionó talento y cultura soporte y colaboración y finanzas también existen otras áreas débiles en el ecosistema pero no tenemos la capacidad en este momento ni el alcance por ello estamos enfocándonos en este juego específico como dice Leonela talento colaboración cultura redes finanzas y quisiera yo compartir con ustedes tres o cuatro actividades y esfuerzos que estamos llevando a cabo hay muchos más para mostrarles cómo nosotros cómo esto entra en juego cómo se juega este juego en Monterrey y en Nuevo León en general por ello nosotros diseñamos un evento que se llama la siguiente década de erupción del agua presentamos esto en el 2023 en donde la comunidad los gobiernos los startups emprendedores investigadores se reúnen comparten conocimiento experiencias soluciones de manera muy activa y dinámica como ustedes pueden en esta gráfica muchísima participación es muy dinámica y les diría yo que de esta manera podemos empujar la agenda para la innovación del agua tenemos este tipo de 20 o una vez al año durante los últimos años siguiente y también la universidad impulsa acciones a nivel local por ello en arroyo la iniciativa de arroyo vivo y de diferentes partes involucradas están participando junto con la universidad con el fin de crear un proyecto para remediar un ecosistema de agua dentro de este ambiente y crear un modelo de participación activa de las partes involucradas y una remediación para nuestros ecosistemas bueno mucha gente ha participado ha habido mucha emoción ha habido mucha visibilidad eso es lo que queremos en este tipo de eventos para crear la necesidad de actuar que se puede hacer y que se tiene que hacer de manera más rápida por ello una actividad que trae acción al territorio e investigación aplicada a nuestros ríos a nuestras ciudades escaneo de drones recaudación de datos análisis modelaje de nuestros ríos más importantes en el área metropolitana de de Monterrey Santa Catalina el gobierno y todos comparten el problema para hacer una investigación aplicada al respecto y algo que en los últimos años surgió fue que nosotros como universidad se acercó a nosotros agua y drenaje de servicios de agua y drenaje de Monterrey y nos pidieron que les ayudemos a establecer una cultura de innovación y una práctica de innovación entonces realmente esta es una imagen de una sesión que tuvimos esta semana en la universidad con el equipo de liderazgo del departamento de seguridad de agua y drenaje de Monterrey para establecer una cultura de innovación dentro de este servicio muchos de estos acciones que parecen aisladas se han vuelto jugadores importantes y están empezando a actuar y para fortalecer este ecosistema de innovación y nosotros creemos que en los próximos tres años al empujar esta agenda y otras cosas que estamos haciendo como universidad con la ciudad vamos a tener un campo más verde vamos a tener algo que pase de la incepción al nacimiento y al crecimiento y aunque no trabajamos en todos los puntos débiles al hacer estos esfuerzos algunos de las cosas débiles van a nacer y se van a desarrollar para crear este campo más verde en nuestra ciudad y el objetivo o en nuestro estado y el objetivo como mencionamos como Fundación FEMSA TEC de Monterrey el Banco Interamericano de Desarrollo tenemos ese esfuerzo de innovación para realmente crear un modelo de un ecosistema de innovación para Nuevo León pero también para crear un ejemplo en otras regiones de México y América Latina que podemos hacer tenemos que actuar la universidad tiene que tomar en el caso de Nuevo León un rol de liderazgo un rol para empujar esta agenda hacia adelante y gracias y con ello quiero darles las gracias ese es mi correo si quieren contactarme gracias por la oportunidad de hablar con ustedes muchísimas gracias muchísimas gracias como Antonio nos estamos quedando sin tiempo entonces vamos a dejar las preguntas al público para los vamos a dejar para el final y vamos a pasar a nuestra siguiente presentación que en este caso es nuestro colega de la Organización Meteorológica Mundial quiero llamar al frente a mi colega y amigo Sofía Stadström y a Johanna O'Gorgonen a ellas dos muchísimas gracias y bienvenidas al estrado buenas tardes a todos y yo soy Sofía Stadström y yo trabajo en la Organización Meteorológica Mundial WMO en Ginebra soy coordinadora de un proyecto que se llama Hidra Hub que ve el monitoreo hidrológico a través de un lente innovador con el apoyo del IDB y SIC yo trabajo también en la WMO como un y manejo los aspectos de monitoreo de la WMO en los siguientes 10 minutos Johanna y yo vamos a presentar un caso práctico que construye sobre algunos de los hallazgos del cohorte de innovación hidrológica pero queremos darles un par de estadísticas para establecer el estrado por ello un estudio reciente que se llevó a cabo en países en desarrollo y que vio las capacidades del monitoreo hidrológico reportaron 66% de los países reportaron una caída de capacidades en las redes de monitoreo hidrológico que son dos tercios de ellas al mismo 30 o 3 mil millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a información sobre la calidad del agua que tienen debido a la falta de monitoreo y eso representa un reto muy importante para los servicios hidrológicos y meteorológicos nacionales en el mundo que son responsables para instalar y mantener las estaciones del monitoreo hidrológico como nosotros vimos hay una necesidad de mejorar y modernizarlas y como Amanda mencionó hay una caída de presupuesto asignado para este tema hay un aumento de una demanda para tener soluciones efectivas en cuanto al costo y aquí es en donde la innovación puede jugar un rol muy importante en el contexto de la hidrometría hay innovaciones pero el problema más importante es que las servicios nacionales tienen un servicio muy bajo de reporte puede ser el costo podría ser el hecho de que no se fabrican a nivel nacional existen varias razones y aquí es en donde el hidrohob a través de las llamadas de innovación ofrecen una solución las llamadas de innovación son un mecanismo que ve las necesidades y retos de los MHS al tomar tecnologías innovadores según las par de palabras sobre este proceso de estas llamadas abiertas para la innovación estamos viendo tecnologías bajas en costo y de fuente abierta otro aspecto es las soluciones necesitan ser aplicables en otros entornos también un componente clave también es las alianzas que se forman a través de estos proyectos que incluye a los emprendedores como innovadores las startups para poder incluir academia investigadores y esa es la comunidad catalítica que ayuda a permitir o facilitar la innovación en el contexto que estamos hablando y por supuesto la sustentabilidad como mencionó Sergio en su apertura en su apertura es un aspecto clave de esto entonces acabamos de aprender sobre esta metodología del BID en los ecosistemas innovadores y hablamos de los roles de innovación y ya que recientemente aplicamos esta empezamos a aplicar esta herramienta lo hicimos un poco diferente porque nosotros de hecho lo implementamos como antes de que haya innovación y después la situación actual después de la innovación entonces este tipo de innovación bueno empezó esta hace 5 años y a pasar y a partir de nuestro diagnóstico es como el campo de fútbol antes de que empiece la innovación y estos llamados a la innovación y con esto vemos que se ha tenido impacto en ciertas áreas y componentes que serían talento apoyo colaboración demanda financiamiento y en la siguiente diapositivo vamos a ver nuestros análisis rápido sobre cuáles son los resultados después de haber implementado estas llamadas a la innovación entonces vemos que en algunos algunos conceptos están en el nivel de crecimiento y algunos están en el nivel de incepción similar a lo que presentó José siguiente aquí les voy a contar algunos ejemplos de nuestros llamados a la innovación y de cómo apoyar el sistema o el ecosistema innovador estos llamados a la innovación se han implementado en diferentes países en cinco países en esta presentación nos vamos a enfocar en en los tres pasos de esta llamada a la innovación desde 2020 el primer ejemplo lo tenemos en Belice este proyecto se implementó en Belice en donde una empresa llamada elegance de Brasil construyó un nuevo modelo de sistema de monitoreo de datos climáticos que lleva a cabo un control político automático con base en la inteligencia artificial y eso facilita obtener datos más fácil Sofía podrías contarnos algo al respecto de proyecto si rápidamente tuvimos conversaciones con los tres líderes de proyectos que están aquí y lo que resultó en el caso de Belice fue el talento el pool de talento que estaba disponible para el proyecto era verdaderamente el facilitador para la innovación su alta motivación el entendimiento del control de calidad de datos era indispensable para entender los problemas ambientales principales de Belice a pesar de la falta de financiamiento y de recursos lo cual fue también muy importante y se debe destacar ok segundo ejemplo este proyecto se implementó en la región del Himalaya de la India por el Instituto Indio de Tecnología Roarky donde se tenía un sensores de bajo costo para medir el nivel del agua se nos acaba el tiempo pero en el caso del proyecto de India fue la demanda porque este sistema este NMHAC se utilizaba para el hardware abierto lo cual crea una demanda para colaboración entre sectores privados y público también tenemos que mencionar que este proyecto se llevó a cabo como piloto también en Perú lo cual es increíble porque la escalabilidad es un componente clave luego vimos que en Tanzania TAMO creó esta solución de cámara de fuente abierta y de bajo costo para establecer un sistema aquí se trataba de soporte colaboración eso es lo que más resultó este componente permitió que la tecnología se mejorara continuamente y que verdaderamente cumpliera con las necesidades y los requisitos del NMHS y también toda esta tecnología estaba disponible en línea para asegurar la sostenibilidad de los proyectos excelente como la colaboración se está incrementando aquí tenemos algunos ejemplos y lo que sigue en el futuro es que vamos a tener más llamados a la innovación con este diagnóstico rápido hemos identificado que podemos trabajar en los aspectos de financiamiento de sostenibilidad y ya que la WMU es la organización de hidrometría podemos trabajar también en los aspectos regulatorios muchas gracias por su pregunta por su tiempo y por su interés gracias pues muchísimas gracias alguna pregunta favor de utilizar el micrófono gracias muy informativo me pregunto si como parte de los llamados a la innovación tienen otra etapa en donde se puede aplicar localmente o sea algún programa que se puede aplicar de manera local o algún caso donde se tenga el mismo problema o sea porque mundialmente pues tendrían la capacidad de aplicar una solución en un lugar y en otro también si muchas gracias por la pregunta el hecho de que las tecnologías y las soluciones podrían aplicarse en otros ambientes o en otros entornos son los criterios que estamos buscando siempre en la fase en la que los innovadores están invitados a aplicar a hacer solicitud la respuesta es si esto va en el espíritu esto es parte del espíritu de lo que hacemos lo que describe muchas de estas innovaciones es un enfoque científico entonces me pregunto cómo están logrando que esas tecnologías sean disponibles para los ciudadanos para que monitoreen los datos hay forma de escalarlo me pregunta cómo me pregunto cómo esto lo incluyen en un proyecto o si lo han pensado siquiera muchas gracias por la pregunta Amanda la ciencia de incluir a los ciudadanos es algo que todavía no en lo que todavía no tenemos experiencia en este contexto de llamados a la innovación pero por supuesto que está incluido en el tipo de trabajo que queremos llevar a cabo con estas llamadas definitivamente es algo que vamos a incluir en el futuro gracias creo que también tienen una pregunta para nuestros colegas y que también ustedes piensen en las actividades futuras a ver regresamos a la sostenibilidad esto es uno de los aspectos clave que estamos buscando y nosotros queremos escucharlos a ustedes por su experiencia implementando programas innovadores sobre cuál sería su consejo para asegurar la sostenibilidad de dichos proyectos creo que lo principal es abordar el problema cultural entonces creo que eso es lo único que va a permanecer en el futuro porque la innovación puede cambiar la cultura tiene que ser relevante para las partes y efectiva solo comparto un par de casos primero con el diseño de la innovación incorporar no nada más el punto de partida sino también la parte o el aspecto de la operación y o de cómo operarlo bueno y también la experiencia seguir monitoreando frecuentemente Will también tiene algo que decir si creo que trata del equipo ya sea un emprendedor un startup el que puedan tener la posibilidad de obtener también insumos y comentarios externos también y tienen que entender todos cuál es el reto y cómo adaptarse rápidamente creo que nos queda tiempo para una pregunta yo quería agregar no nada más que siente al equipo que tal vez es una startup con la que estás trabajando a veces estás trabajando en proyectos de innovación necesitas compartirle liderazgo si solamente se tiene un campeón abordando ese proyecto y si algo pasa con ese campeón qué pasa entonces tienes que tener diferentes líderes tendría que decir algo es yo creo que el equipo que está liderando esto tiene que tener propósito no nada más el líder y no nada más tener las ciencias en el corazón para resolver estos grandes cambios y obviamente se tienen que resolver los retos económicos también públicos pero tener un propósito sería lo principal para mí perfecto genial muchísimas gracias bueno pues estamos llegando al final de la sesión y todos esperamos que haya sido informativo y además inspirador sobre cómo hacer el cambio esperamos que les haya gustado y en las la sesión de innovación dentro de un ecosistema innovador y cómo resolver el problema y bueno agradecemos a todos por su trabajo en la sesión ah claro es que hay personas en línea disculpen que no uso el micrófono muchas gracias por haber estado aquí por favor asegúrense de escanear este código QR si nos pueden ayudar por favor escaneando este código y cuéntenos si les gustó la sesión nosotros vamos a estar aquí con este enfoque en las sesiones en el continente americano durante toda la conferencia entonces muchas gracias que tengan una excelente tarde gracias por haber venido hasta luego gracias gracias